Hagamos algo, ¿no? ¿A vivir? ¿Piquero? Está maravilloso, ¿piquero? No te voy a dirigir la palabra más. ¿Quién? Yo soy el único hombre de verdad en esta casa, bueno. ¿Quién? Yo también, pues. No, vos soy súper abuelo en agua, el que yo. Y yo también te quiero, viejo. Yo no. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Un poco menos que yo. Digo la cosa, pues, cabro. Así cual la cosa. ¿Qué es lo que sucede realmente? No sé qué sucede. ¿Qué hacemos? ¿Hagamos algo, no? ¿A vivir? ¿Piquero? ¿El diario, piquero? Hagamos algo, ¿no? ¿Al vivir? ¿Piquero? ¿El diario, piquero? Hagamos algo, ¿no? ¿A vivir? ¿Piquero? Está mal, ¿el diario, piquero? Está en 30. ¿Qué te preocupo? Tengo varios días pensando en qué efecto tendrá meterle hervidores hirviendo a esa piscina. Nada, ¿de cuántos hervidores tiene que ocupar? ¿Es que algo debes hacer? De puro huevona. La cago, pero... ¿Qué? ¿Te viene un ray? No, sí, lo tiró por el otro punto. ¿Revisteis bien? Claro. Yo he visto varias mujeres enojadas y nos lo dicen por el hombre, lo dicen por la mujer. Sí, sí. Es el comentario 100% para la mujer. Es para que se pique más lacónio. Sí, pues no es personal. ¿Qué te pasó fianza toda la semana? También cuando encontré mi apartamento. A mí me dijo que era cierto y yo le dije como, pero weah. Sí, pues igual me dijo. Me dijo como si no puede pasar nada afuera, ¿caché? Sí, pero es como por choc... ¿Algo voy a hacer? ¿Fazón? Sí. ¿Algo? ¿Qué voy a hacer? La ropa. No me gusta. Esa o la ropa. Obvio. Aparte que igual si te diste cuenta cortaron hartas partes. Pusieron como puros cortos, quizás en verdad puras weahs. O quisieron dar enfoque a eso porque eso fue la pelea. ¿Qué te dijo? Eso para que... Ah, ¿hasta ahora cómo te va a mandar esto? ¿Cómo te lo hicieron que lo dijera? Sí, en la entrevista igual. Pero no creo que te haya mandado. Pero, claro, espero que recojamos el coso y estemos pendientes. Yo ahora le voy a tirar puras bendiciones. Ah, pero es nada que ver. Ya. ¿Lo creíste? Yo la he dado. Ya está ahora, hermano. A los cabros. ¿Ahora no? ¿Va a inventar algo? No, en el día temprano. Quiero mucho, ¿cómo estás tú? Una vez y otra más. Uy, ya. Yo quería nominar así.